Historia esencial de México por Armando Ayala Anguiano Tomo uno de la prehistoria a la insurgencia Primera parte, la prehistoria, capítulo primero, el pasado más remoto En el principio fue el bimbang, el prodigio ocurrido Según cálculo de la mayoría de los científicos, hace 15 mil millones de años Cuando una porción de algo que pudo haber sido materia Estalló con fuerza inconcebible Para dar origen a la formación del universo con su número infinito De galaxias, estrellas y planetas ¿Cierto? Aquí se pretende narrar lo que ha ocurrido en el lapso de unos cuantos siglos Y solo en una pequeña franja del minúsculo planeta llamado Tierra Pero nunca está de más ver las cosas en perspectiva Y para esto hay que pasar una breve revista A los principales sucesos registrados antes de que surgiera el país llamado México Hace unos 4.500 millones de años Se solidificó la masa de gases que había dado origen a la Tierra Primero se formaron los océanos Mil millones de años después Aparecieron en el agua unas bacterias unicelulares Que fueron la primera forma de vida Y hace 800 millones de años La evolución había conducido al surgimiento de organismos multicelulares Que 600 millones de años atrás Dieron lugar a la creación de primitivos animalejos dotados de conchas U osamenta Los cuales se convirtieron en fósiles susceptibles de ser estudiados por los científicos Con el paso de los millones de años Las placas tectónicas que forman los continentes Experimentaron diversos reacomodos Primero existió un supercontinente llamado Pangea Que hace unos 200 millones de años Se había dividido para formar dos inmensas masas continentales llamadas Gondwana y La Horacia Estas comenzaron a disgregarse a su vez Para dar origen a los continentes actuales Lo que hoy es México formaba parte de La Horacia Pero todavía hace unos 70 millones de años La península de Yucatán Y las tierras bajas estaban cubiertas por las aguas Al grado de que a través de ellas se unían el Atlántico y el Pacífico Solo cuando las tierras del sureste emergieron del océano El territorio de la República Mexicana Adquirió más o menos su contorno actual Durante un tiempo muy largo Mientras los océanos ya hervían de vida La superficie de los continentes estuvo desolada Solo hace 450 millones de años Aparecieron en el terreno continental Las primeras hierbas Los primeros arbustos y ciertas especies de insectos 80 millones de años después subieron a terreno firme Algunos peces dotados de órganos Que los capacitaban para vivir fuera del agua Se reproducían por medio de huevos que ponían las hembras Y de este proceso surgieron al cabo Los grandes saurios que llegarían a constituir La forma predominante de vida en el planeta Hasta el primer cuarto del siglo XX Los paleotólogos no habían descubierto huesos de dinosaurio En México Más a partir de entonces Y especialmente después de 1985 Los hallazgos se multiplicaron Sobre todo en el estado de Coahuila Y en menor cantidad En Sonora, Baja California y Tamaulipas Además de que en Michoacán, Puebla, Oaxaca y Guerrero Se han descubierto huellas de pisadas de grandes saurios Los primeros mamíferos minúsculos seres Cuyo nacimiento se gestaba en el vientre de sus madres Aparecieron hace 220 millones de años Luego, hace 65 millones de años Se registró una catástrofe apocalíptica Catástrofe apocalíptica Tal vez el choque con la tierra de un gran asteroide Proveniente del espacio Y que aparentemente ocurrió en tierras del moderno pueblo yucateco de Chichulú Que provocó olas marinas gigantescas Terremotos e incendios Los cuales formaron una nube de polvo y humo tan espesa Que obstruyó el paso de la radiación solar Durante muchos siglos Este fenómeno determinó quizá la extinción de los grandes saurios Y otras especies Aunque los mamíferos sobrevivieron Todo esto se sabe porque como dicen los geólogos La tierra misma parece haber escrito su propia biografía En los continentes abundan las rocas en cuyo interior se observa la huella de plantas o animales Si en estas aparece por ejemplo la forma de un pez es razonable Reducir que las rocas estuvieron cubiertas por agua Mientras que el tipo de animal o planta encontrados Revela el género de vida existente en la época En que la roca se formó Para calcular la edad de las capas de roca Los geólogos se guían sobre todo por la radiactividad Los elementos radiactivos se desintegran a un ritmo constante Para transformarse en otros elementos Por ejemplo la mitad de los átomos radiactivos del uranio Se desintegran en 4.500 millones de años Y los del potasio en 1.400 millones de años Los investigadores analizan muestras de minerales que hay en determinada región Y calculan su edad midiendo el grado de radiactividad que conservan Página 6